Bien, 7 de 41 minutos de la mañana en esta oportunidad, hoy vamos a tocar un tema interesante en la entrevista y es hablar un poco sobre los seguros médicos en Venezuela, bueno, qué hacer, cómo incluso buscar un seguro médico, una protección, pero antes de eso queremos comentarles que proteger pues la vida y la de los seres queridos debe estar en los primeros lugares de la lista de objetivos personales, sin embargo, la gran mayoría espera que le pase algo para pensar en adquirir una policía de seguro, bien sea de vida u hospitalización, cirugía y maternidad, hoy queremos brindarle algunas alternativas para saber cuáles son los costos, qué se requiere para obtenerlas y mucho más en este reporte especial de Joseph del Castillo. El bienestar y la protección de la salud es fundamental para la tranquilidad de todos, por ello quisimos saber si los venezolanos están conscientes de la importancia de adquirir una póliza de vida o HCM. ¿Usted tiene una póliza de seguro? No. ¿Por la empresa alguna vez cuando trabajó nunca tuvo? No. Sí, sí, tengo una. ¿Y privada o de tu trabajo? Por mi trabajo, no. ¿Por su trabajo tampoco? Tampoco, no. No, actualmente no cuento con pólizas, no. ¿Usted tiene una póliza de salud? Sí. ¿La ha utilizado alguna vez? Sí, sí, es muy interesante. Sí, la tenía antes, hace mucho tiempo, pero ya… ¿La llegaste a usar alguna vez? Sí, sí la llegué a usar y fue, bueno, satisfactorio porque sí pude lograr algunas cosas con el seguro. Los seguros son un instrumento financiero por el cual se obtiene una suma establecida al momento de adquirir el servicio, destinado para cubrir una emergencia de salud o, en el caso de las pólizas de vida, dejar amparado a alguien ante el fallecimiento o una incapacidad. ¿Pero cuánto cuesta una póliza de seguro en Venezuela? Actualmente en el mercado asegurador venezolano existen diversos productos o seguros que se adaptan tanto a la necesidad como al bolsillo del cliente y pueden costar desde $20 hasta $80 mensuales. Todo depende de la suma asegurada que se contrate, que puede ser desde $20.000 hasta $200.000 de suma asegurada. El ciudadano común no se levanta una mañana y decide comprar un seguro. Generalmente lo hace por una necesidad muy evidente que lo lleva a destinar parte de sus ingresos a adquirir una póliza. Para contratar una póliza de seguros primeramente se recomienda contactar a un corredor de seguros que es quien te puede brindar la información amplia y detallada sobre los beneficios que te brinda el contratar la póliza. Para contratar la póliza se requiere toda la documentación legal de la asegurada, bien sea cedo de la identidad, registro de información fiscal, declaración de impuestos sobre la renta y la solicitud de seguros debidamente llenada y firmada. Es importante resaltar que los documentos pueden variar dependiendo del tipo de póliza que se contrate. Con la llegada de la pandemia, el sector asegurador registró un pequeño repunte en la contratación de pólizas en el país. Sin embargo, la situación del sector aún es compleja, en vista de que el 70% de las afiliaciones son destinadas al sector sanitario, dejando a un lado coberturas para vehículos, viviendas o viajes. Actualmente el mercado asegurador venezolano ha tenido un crecimiento considerable, esto en vista de que a través de todas las plataformas digitales se ha hecho eco de la información de los productos que existen. En el mercado del sector asegurador, todo lo que está expuesto a un riesgo puede ser protegido. Por su parte, las pólizas de vida también se comercializan en Venezuela, cubriendo riesgos ante el fallecimiento, supervivencia o incapacidad de las personas. Una póliza de vida es una inversión a largo plazo que protege financieramente a los familiares y a todos los dependientes de asegurado titular que es quien contrata la póliza. Si existen personas que contratan este tipo de pólizas, sin embargo, no es muy común ya que no se hace tanto eco de información. En el país hay más de 40 empresas que operan en los distintos ramos del sector asegurador, brindando en el mercado actual múltiples alternativas con diversos costos que se pueden adaptar a las necesidades y presupuestos de la gran mayoría de los venezolanos. La recomendación es que siempre consulte a corredores o asesores de seguros calificados al momento de pensar en la protección de su salud y de sus bienes. Para indagar más sobre este importante tema, los invito a acompañarnos en una próxima entrega de este reportaje. En la Cámara de Denise Molina, Joseph del Castillo, Canal I. Bien, póliza de seguro, algo interesante en este contexto país también, pero para hablar de ello vamos a conversar con María del Carmen Bufar, Presidente Ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, quien está en estudio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy de acá. Bueno, a ver, una pregunta interesante. ¿Por qué en este momento buscar una póliza de seguro y qué hacer cuando realmente queremos empezar con esta nueva etapa de la vida, porque es una nueva etapa de la vida asegurarse, en Venezuela? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente. En realidad, la protección y la prevención es algo que deberíamos cultivar desde niños. Siempre digo que aquí en Venezuela quizás sería importante que eso en las escuelas se diera a educación financiera, que es la importancia del ahorro, la importancia de la inversión, la importancia de prevenir y de protegerse y no esperar que las cosas nos pasen. A veces se piensa que el seguro es un lujo y es para un estatus o un target determinado y no es así. El seguro a nivel mundial se ha desarrollado muchísimo y alcanza incluso hasta poblaciones vulnerables y de bajos ingresos. Entonces, lamentablemente nuestro ordenamiento jurídico presenta algunas limitaciones para el sector. Estamos en espera de que se promulgue la reforma de la ley de la actividad aseguradora que se sancionó en la Asamblea Nacional desde el año pasado, que permitiría nuevas figuras dentro de la actividad aseguradora que posiblemente hagan que llegue el seguro a una población mucho más alta. Y definitivamente es para proteger el patrimonio. Todos queremos, así sea muy poco lo que tengamos, proteger lo que tenemos o no incurrir en un gasto, en un dinero que a lo mejor no podemos tener. En el caso de la salud, pues si tenemos algún percance, alguna patología que nos lleve a incurrir en un gasto importante que quizás no lo tengamos. Sí, la situación en Venezuela ha llevado incluso a que mientras pasa el tiempo muchas personas, muchos venezolanos, pues decidan asegurarse. Incluso teníamos nosotros en Venezuela una cultura aseguradora respecto al tema laboral, ¿no? Era muy común ver cómo en las empresas del sector público, en las empresas del sector privado, pues los trabajadores estaban asegurados y pues para prevenir cualquier cosa o para atender cualquier situación de salud, pues tenían ese seguro allí que les respondía. Pero ya hoy día esa realidad ha mermado, ¿no? Eso ha llevado incluso, por una parte, me atrevo a decir que muchos venezolanos no tengan seguros y cuenten exclusivamente o cuenten debidamente con la salud pública. ¿Qué hacer en un momento, en una coyuntura política y económica como la de Venezuela para incluso, pues, entonces buscar asegurarse y que no sea visto, como bien usted lo dijo, pues como un lujo, sino que en medio de todo es una necesidad. Exacto, sí. Bueno, lamentablemente el contexto que nosotros hemos vivido ya en una contracción de aproximadamente 10 años, eso hizo que muchas personas que tenían o muchas empresas que daban esos beneficios a sus trabajadores o mismas instituciones del Estado redujeran o eliminaran estos beneficios y personas que precisamente por su pérdida de poder adquisitivo dejaron de contratar la póliza de seguro. Esto, indudablemente, pues también tuvo una repercusión en el sector asegurador porque la cartera de clientes se perdió en una gran medida y no solo en seguros de salud, en seguros de vehículos, en seguros de hogar, de industrias, comercios, comercios e industrias que cerraron o redujeron sus operaciones. Todo esto ha sido un efecto bola de nieve. En los últimos años hay algo que podemos llamar el efecto COVID. Sí. A raíz del COVID, muchas de esas personas que dejaron de contratar o que no tenían o nunca habían tenido, contrataron una póliza de seguros de salud. Sin embargo, todavía no llegamos a niveles como, podríamos decir, hace unos 15 años, donde las empresas otorgaban casi que cualquier empresa como beneficio a sus empleados, pólizas de salud o de otros ramos, inclusive funerarios, accidentes personales. Vamos a hablar en la próxima parte un poco sobre esa etapa post-COVID, ¿no? También que generó una alerta en la población y también generó entonces que muchos acudieran a una póliza de salud. María del Carmen Bufar, presidente ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Aseguradores de Venezuela. Quiero decir, 7.49 minutos de la mañana. Ya venimos. Seguimos hablando sobre los seguros en Venezuela. Le dejaba, digamos, una premisa en el segmento anterior y es la etapa post-COVID. Y también quisiera saber cómo está hoy día, digamos, el sector, si tienen números, si han cuantificado de cuántas personas están en este momento aseguradas en el país. Bueno, la etapa post-COVID evidentemente llevó a aquellos que de alguna manera pueden hacer un sacrificio y optar por una póliza de seguros a contratar particularmente seguros de salud. Nosotros actualmente en el sector tenemos un desequilibrio. Los sectores aseguradores en el mundo equilibran sus carteras con los diferentes productos. Entonces tienen productos de salud, productos de vida. Aquí en Venezuela, por ejemplo, no hay cultura de contratar seguros de vida para aquello que pasa si yo no estoy en un momento determinado y cómo quedan mis familiares, cómo quedan esposos, esposas, hijos, hijas. No existe esa cultura de contratar seguros de vida como sí existe en otros países. E igual, viviendas, hay países donde es impensable no tener el hogar asegurado. Aquí, básicamente en Venezuela, se concentraba en seguro de salud y seguro de automóvil, la gran cartera de seguros. Y el resto distribuido en los otros ramos. Ahora tenemos aproximadamente el 75% de lo que es el mercado está concentrado en seguro de salud. Por lo tanto, hay un desequilibrio y eso denota que las personas no están contratando o no pueden tener acceso a otro tipo de seguros y básicamente priorizan el seguro de salud. Pero no contratan para el vehículo, para la vivienda, incluso comercio. Las grandes industrias, obviamente, pues tienen unas importantes inversiones y lo hacen. Y vaya que hay riesgos, ¿no?, de no tener seguros. Claro, siempre, siempre. O sea, todos estamos expuestos a un riesgo diariamente. En un comercio, en la casa, hemos visto incendios. El año pasado, por ejemplo, tuvimos el deslave en tejerías. Ahí se vieron afectadas muchas industrias, muchos comercios e incluso también en el resto de Aragua, básicamente, donde fue quizás de las zonas más importantes, viviendas también que se vieron afectadas y en su mayoría no tenían una póliza de seguro. ¿Hay signos positivos en la Cámara de Aseguradores? Bueno, nosotros esperamos... El seguro depende mucho del resto de la economía. Cuando tú tienes una economía próspera y la gente puede adquirir viviendas, adquirir vehículos, hay acceso al crédito, que es importante para poder adquirir bienes, busca proteger ese patrimonio. Entonces, el sector asegurador es reflejo de lo que pasa en el resto de la economía. Cuando, si vemos una recuperación integral de esa economía y el ciudadano vuelve a recuperar su poder adquisitivo, en esa misma medida lo veremos reflejado en el sector asegurador. Actualmente, nosotros estimamos que en todo lo que es la cartera de seguros, no solo seguros de salud, obviamente eso tiene el mayor peso, pero en todo lo que es la cartera de seguros, no más de un 5% de la población cuenta con algún tipo de seguro, incluyendo el de responsabilidad civil de vehículos, que es obligatorio. Es obligatorio por ley para todo el que es propietario de un vehículo. Entonces, vemos que la penetración es muy pequeña si lo comparamos con otros países. ¿Qué hacer para incentivarlo, para promoverlo? Bueno, el sector ha estado trabajando en los últimos años de tratar de diseñar productos que puedan llegar a una buena parte de las personas, sobre todo en seguros de salud, hay diversas sumas aseguradas, unos más robustas, otros más pequeñas, unos solamente para atender emergencias o para determinadas patologías. Entonces, hay una variedad bien importante, pero va a depender del poder adquisitivo de las personas. Bien, le agradezco mucho su participación el día de hoy acá. Igual nosotros, Carmen Bufar, presidente ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, el día de hoy tocando este tema de interés en nuestro país. Y pues un dato importante que al menos 5% de la población, ¿no?, pues cuenta con algún tipo de seguro, contando incluso el RCB, que es obligatorio para todos los conductores. Dato que incluso llama a la reflexión. 7.55 minutos de la mañana. En breve seguimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!